La microficción es un género literario relativamente joven, caracterizado por su brevedad. Es una expresión que con frecuencia juega con los géneros, la intertextualidad, reescritura de temas clásicos o parodia de los mismos. El tema de la microficción básicamente se desprende como un género literario que, como el nombre lo dice, procura llevar a los entusiastas de las letras un tipo de relato muy breve que de ahí viene, micro, y además que sean relatos en general de ficción. Es decir, que se basan en la mera imaginación, aunque bien también pueden contar una historia real de algo que sucedió, siempre y cuando cumpla con el criterio de ser breve. Es decir, que se pueda condensar en menos de 300 palabras. De hecho, hay microficción que está prácticamente escrita en 7 palabras, y en tanto se pueda contar una historia ahí, ya es considerada de esa forma. Acá en Nicaragua está habiendo un movimiento bastante fuerte en relación a este tipo de relatos. Es una especie de hermano menor del cuento dentro de la modernidad y la posmodernidad. Y personas que vienen tradicionalmente de géneros como la poesía o como el cuento, o bien incluso la novela, se están motivando a poder compartir la microficción. Pero en este caso de leer microficción, de compartir con un público y contagiarlo del amor por esto, es lo que está haciéndose en espacios como este. Y llegar a leer parte de mis micro relatos, porque en mi primera obra, publicada en 2017, Cuentos Loquíos, yo tengo una serie de textos que son bastante breves, y que cuentan una historia prácticamente en un párrafo, de ahí que me invitaran. Y la aceptación de esto ha sido muy, muy positiva. La gente está llegando a estos espacios donde además de escuchar las narraciones de otras personas, ellos se motivan a poder compartir sus propias ideas. Y normalmente se dice que son espacios de micrófono abierto, lo cual cuando los invitados formales, por así decirlo, ya han llegado y compartido, la gente como público puede acercarse y contar sus historias también. Así que, por ejemplo, ya sea juventud o personas mayores, ha sido bonito verlos motivados por llegar a estos lugares y poder expresarse, poder compartir su arte, que es lo que nosotros queremos en este país, donde ha sido por mucho a veces atrasado o bien poco valorado el arte de la literatura. Entonces, la microficción viene siendo una nueva forma de poder expresar lo que uno piense, siente. Hay microficción para niños, para adultos, etc. La verdad que es un campo que simplemente hay que explorar y que yo recomiendo muy, muy fuertemente que la gente conozca, sobre todo en Nicaragua. Para Noticias 12, Nora González.